El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, de los versículos 1 a 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que esos ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente dote que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que pusiéramos en práctica este Evangelio, no estaríamos alegando tanto, ¿verdad? La esposa porque su esposo no le nota todo lo que hace. El esposo porque no le alaban cuando llega cansado del trabajo. Porque entonces no estaríamos reclamando a toda hora. Es que yo trabajo mucho. Es que yo hago mucho. Es que no me compensan. Es que no me aplauden. Es que no me alaban. Y estoy a toda hora buscando la caricia. Estoy a toda hora buscando la alabanza. Cuando el Señor dice, ora el bien, haz el bien. Inclusive enciérrate y ora al Señor casi que en éxtasis. Pero no busques ni alabanza ni aplausos. Porque solo el Señor es aquel a quien nosotros debemos dar todo nuestro amor. Y de quien debemos buscar toda aprobación. Tengo un tiquete guardado de un viaje fabuloso que hice cuando estaba muy joven al Vaticano y a Tierra Santa. Pero lo más simpático es que ese tiquete me llegó como un regalo. Hice ese viaje hace ya muchos años. Y he estado ahora en que no tengo idea quién me lo dio. Sé, lo sospecho, un grupo de personas muy buenas que quisieron hacerme ese regalo. De ese fabuloso viaje para que fuera a las fuentes mismas del cristianismo. Tierra Santa y Vaticano. Pero esta es la hora en que si voy a dar un permiso, un perdón, perdón, una gratitud a una persona concreta, no sabría. Solo sé que me dieron un regalo fabuloso. El Señor les bendiga. Esa generosidad. Solo el Señor lo sabe. ¿Eres tú capaz de hacer lo mismo? Señor, dame la generosidad de dar sin buscar recompensa. De darlo todo, pero con el amor puesto siempre en ti. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!